¿Cómo se llamará la parte 2 de la 1.17? Todos sabemos que la Cave and Clicks Update se dividió en dos partes y también sabemos que la parte 2 traerá toda la nueva generación de megacuevas pero hoy en día existe un gran debate la parte 2 se va a llamar 1.17 parte 2 o se llamará 1.18 pues hoy por fin tenemos una respuesta oficial por parte de Mojang pues esta segunda parte de las cuevas y de las montañas se va a llamar 1.18 y aquí puedes ver la confirmación de Lady Agnes se llamará 1.18 debido a que añade demasiadas cosas nuevas ¿Cuándo saldrán las snapshots de la 1.18? Si bien todos estamos contentos que haya salido por fin la 1.17 también muchos de nosotros estamos algo tristes porque ya no tenemos super resúmenes semanales y creo que era fascinante esperar todos los miércoles con nuevas cosas en las snapshots también mucha gente ha tenido sus teorías de cuándo llegarán de nuevo las snapshots muchas de esas teorías pensaban que llegarían a snapshots en unos cuantos meses y que nos quedaríamos sin snapshots durante mucho tiempo sin embargo tenemos una respuesta bien interesante por parte de Mojang y esto es lo que dijo Ulraf, uno de los desarrolladores pronto afirmó contestando esta pregunta ¿Pero realmente qué significa pronto? Bueno, obviamente no sabemos cuándo pero si quieres saber mi opinión seguramente lo tendremos en menos de un mes pero te voy a dar un dato bien curioso aproximadamente Mojang tarda 5 meses en sacar una nueva snapshot a fecha de publicación de una nueva versión por ejemplo la 1.16 actualización del Nether salió oficialmente el 23 de junio del 2020 y la primera snapshot de la 1.17 fue una que trajo las amatistas y esta fue la 20W45A el cual salió el 4 de noviembre del 2020 es decir 5 meses después aunque recuerda que en este caso es muy especial ya que tenemos dos partes divididas y en este caso específico las snapshots no pueden tardar más de 5 meses ya que la 1.18 saldrá a finales de este año y es por eso que seguramente tendremos snapshots muy pronto en menos de un mes como dije ¿Por qué los ajolotes son tan grandes? Los ajolotes en la vida real son bastante pequeños estos animalitos caben perfectamente en la palma de tu mano y cuando son adultos exactamente pueden medir hasta 23 centímetros de longitud ¿Pero por qué en Minecraft los ajolotes son enormes? Y no, la respuesta no es solo porque es un videojuego hay un motivo mucho más interesante Mojang nos dice que es más fácil interactuar con animales grandes cuando estamos en pantallas pequeñas y muchos jugadores de Minecraft Bedrock utilizan sus celulares para poder jugar los ajolotes al ser tan grandes facilita la interacción de pantallas táctiles pequeñas de hecho curiosamente si tú apareas a dos ajolotes los hijos son súper pequeñitos solo imagina que todos los ajolotes fuesen como los bebés sería muy difícil hacer clic derecho en ellos y es por eso que son tan enormes además seamos sinceros un ajolote grande siempre es más tierno ¿Cuál fue la inspiración para crear las Lush Caves? Lady Agnes nos dice que la idea de las Lush Caves es que el jugador esté rodeado de pura naturaleza que exista demasiada flora en todas estas cuevas y que no importa hacia dónde mires todo estará rodeado de colores verdes esta pregunta es de mis favoritas de este video ya que los de Mojang nos dijeron algo bien curioso nos han revelado que las Lush Caves están inspirados en un artista llamado John Bauer y en pantalla estás viendo algunas de sus obras Lady Agnes nos dice que este artista dibuja personajes pequeños en bosques enormes y de ahí la inspiración de las Lush Caves nuestro jugador representa un personaje de John Bauer rodeado de mucha naturaleza ¿Por qué en las betas de Minecraft Bedrock tenemos cosas diferentes a las snapshots de Java Edition? un ejemplo de esto es que las cabras llegaron primero en Minecraft Bedrock también las nuevas montañas están en Minecraft Bedrock cosa que en Java Edition no tenemos pero mientras que en Bedrock tenían las nuevas montañas en Java Edition teníamos ya todos los bloques nuevos pero entonces ¿por qué sucede este tipo de cosas? en este mensaje nos dicen que Mojang quiere tener cuanto antes posible el feedback de la comunidad y es por eso que a veces dividen las cosas entre versiones mientras que Bedrock ya tenía las nuevas montañas los jugadores podían dar opiniones o reportar bugs y al mismo tiempo en Java teníamos otras funciones donde Mojang podía estar resolviendo más bugs al dividir cosas en Bedrock y en Java hace que Minecraft tenga cuanto antes posible las opiniones y sugerencias de la comunidad además recordemos que la programación es diferente entre estas versiones y hay cosas que se hacen más fácil en Bedrock y otras cosas más fácil en Java ¿Algún animal que les gustaría añadir a Minecraft? varios desarrolladores contestaron esta pregunta un RAF contestó que le gustaría añadir capibaras este es un capibara real ¿sabías que son los roedores más grandes del mundo? dentro de la familia de los roedores se encuentran por ejemplo las ratas y los ratones los capibaras pueden llegar a medir 100 centímetros los capibaras se encuentran en Sudamérica y si este animal se llegara a implementar en el juego les gustaría estar en manglares por ejemplo en estos lagos que podemos encontrar en las junglas también se podrían encontrar en planicies y llanuras cerca de ríos los capibaras en la vida real son pacíficos y no atacan por lo tanto en Minecraft serían también pacíficos esto obviamente no está confirmado pero es algo que les gustaría añadir otro desarrollador dijo que le gustaría añadir caracoles los caracoles serían animales muy pequeños en el juego además los caracoles en la vida real se encuentran en pequeños arroyos y realmente en cualquier zona natural también estos animales en la vida real se pueden encontrar en zonas agrícolas solo imagina caminar por las villas y encontrar caracoles cerca de los cultivos estos dos animales son solo ideas de los desarrolladores no significa que lo terminen añadiendo pero da la posibilidad que tal vez sí ¿en algún futuro añadirán más usos a la amatista? actualmente la amatista además de ser un bloque hermoso para decorar nos sirve para crear el telescopio también podemos crear el cristal opaco cuyas propiedades hacen que no pase la luz pero en un futuro tendremos más cosas Corey dijo que tiene muchísimas ideas para la amatista pero que todavía no puede prometer nada quién sabe tal vez en un futuro veamos algo nuevo pero también en esta pregunta quiero añadir algo extra ¿te has preguntado de dónde viene la inspiración de los sonidos del amatista? los de Mojang querían hacer que cuando pasáramos cerca de una geoda se escucharan sonidos mágicos y así crear un ambiente muy diferente pero al final dijeron que no querían hacer que cuando nos metiésemos a una geoda se escuchara un sonido y al final decidieron crear un sonido cuando el jugador pasara por encima de las amatistas pero esta decisión fue inspirada en el videojuego Beat Drip Runner seguramente conoces este juego este amigo va corriendo y suenan soniditos y es por eso que las amatistas suenan cuando caminas sobre ellos además ¿sabías que los sonidos del amatista fueron creados con este instrumento de viento? ¿lo conoces? si te está gustando este video te recuerdo que te puedes suscribir y dejar tu maravilloso like subo videos todos los días el logro que no añadieron si has visto mis super resúmenes y también mis reviews sabrás que tenemos diferentes logros implementados en la 1.17 hay logros utilizando el telescopio como ver a un loro también al ver Ghast, Ender Dragons, entre muchos otros logros ¿pero sabías que existe un logro que al final no lo añadieron? y este logro perdido involucra a los ajolotes y en este texto un rap nos dice en qué consistía el logro que no añadieron este logro se llamaría Asholot Army en español significa Ejército de Ajolotes este logro consistía en tener a más de 3 ajolotes siguiéndote con pescado pero al final decidieron no implementarlo ¿cómo se hicieron los sonidos de las cabras? estoy seguro que todos ustedes se han preguntado cómo graban los sonidos de muerte de los animales de Minecraft existen muchísimos memes al respecto y hoy te voy a explicar cómo hacen estos sonidos bueno obviamente no matan a ningún animal no se preocupen te presento a Samuel Aberg el director y creador de muchos sonidos de Minecraft y nos explican que muchos sonidos de animales si están grabados cerca de animales literalmente colocando micrófonos al lado de animalitos pero sonidos como la muerte de un animalito están hechos con voz los sonidos de las cabras y sus gritos están hechos con la voz de Samuel si algún día estás triste solo piensa en Samuel y cómo tiene que estar enfrente de un micrófono diciendo así que ahora cuando veas a una cabra piensa que es Samuel haciendo sonidos de cabra ¿Cómo serán las próximas versiones? y Mojang ha dicho que una de sus prioridades más importantes es mirar atrás al pasado y ver que cosas están un poco mal hechas como por ejemplo a mí se me ocurre la pesca está muy antigua y no es tan divertido este tipo de cosas se irán mejorando con las próximas actualizaciones Minecraft es consciente que no pueden añadir tantísimas cosas como lo hicieron en la Cave Update y en el texto del desarrollador nos dicen que van a priorizar la tecnología y también la diversidad y la inclusión en cuanto a tecnología se refiere a mejor carga de chunks a menos lag, a menos bugs y en cuanto a la diversidad se quieren centrar que absolutamente todos los jugadores puedan jugar Minecraft es decir, lograr que todos los jugadores a pesar de sus capacidades diferentes puedan jugar Minecraft en conclusión en futuras versiones veremos mejores tecnologías más inclusión y tal vez cosas no tan grandes como la Cave Update pero sí divertidas y además mejoras en los bloques en los sistemas y en todos los mobs que ya tenemos hoy en día ya veremos qué sucede en un futuro espero que les haya gustado muchísimo este video si es así la meta de likes es de 50.000 likes nos vemos mañana en un video nuevo adiós saludos especiales lobos omnipotentes christopher ghost 19 nestor yamir foscraft y geome thomas lobos legendarios pokesayan elma ang link antu minecraft y balugraft lobos cósmicos alex benny legend joan patricia agustín vicente erizabeth araceli nagamer máximo itzgato itovicraft